Para que tú no juegues conmigo y siga fastidiando mi vida Me voy a echar muy pronto al olvido, te voy a cancelar por tu mentira Para que tú no juegues conmigo, yo no quiero seguir insistiendo No creciendo por ti de confianza, contigo ya perdí la esperanza Y no quiero seguir insistiendo, yo no quiero seguir más sufriendo Como siento decir lo que te digo, se puede amarte así que en este encanto Me engañaste con el mejor amigo, pero el amor infiel no dura tanto Pero ya te olvidé y es un castigo, en este mundo de pasión y olvido Lleno de odio, lleno de injusticia, se compran almas, se ven de caricia Ya no hay amor, ya todo se ha perdido, el egoísmo al fin nos ha vendido ¡Gracias! 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 Todos los enamorados Con el paso de los años Es la cosa del amor Se sufren mil desengaños Pero yo no te maldigo Mi familia está perdonada Pero no engañes mi amigo Que no es culpable de nada Todos los enamorados Con el paso de los años En las cosas del amor Se sufren mil desengaños Todos los enamorados Con el paso de los años En las cosas del amor Se sufren mil desengaños Todos los enamorados Con el paso de los años En las cosas del amor Se sufren mil desengaños En las cosas del amor Se sufren mil desengaños Pero no engañes mi amigo Que me estás haciendo daño Y me voy Para no verte más En las cosas del amor Se sufren mil desengaños Se sufren mil desengaños Se sufren mil desengaños En las cosas del amor Se sufren mil desengaños Se sufren mil desengaños Y me voy